¿Que si usted me puede prestar mil pesos? Se está comentando ahora ¿Que si me puede prestar mil pesos? No te escucho bien, ¿no? Como que se está cortando ¿Que si me puede prestarlo, Lionel? ¿Tú lo estás escuchando, Lionel? Sí Ah, pues prestarlo tú No, ya no se lo estoy haciendo, ahora quiere que se lo haga, mira Mira A busca que se lo haga, mira, 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 mira Mira, 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 mira Sí, una parte de mí dice Carlitos, tienes que hacerlo Y otra parte de mí dice Carlitos No le hagas caso, no sabes de qué está hablando Pero la otra parte sigue diciendo Hazlo Carlitos, hazlo Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones Muchas gracias de todo corazón Por este gran respaldo a esta canción Todo va a estar bien y al video oficial Tomen este link y compártanlo Con todos sus amigos, con todos sus contactos Yo sé que alguien necesita escuchar El mensaje de esta canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!